Mira con lo que me encuentro, wow, tremendo chancho Mira que rico, venden los sándwiches del chanchito, mira como se le cae la grasa 5 euros cuesta cada uno Que rico Que tal, ah? Acá con sus carbones, en esta feria de la fiesta de Hamburgo, del puerto de Hamburgo Ah, qué rico Se ven buenazo Ah Bueno, ya viste este chanchote, tremendo No, fíjense